Saluda. Hola, mamá. Soy Tuno Fando. Un beso. Un beso. Buena, Andresito. ¡Uy! ¡Dale! ¡Ay, mira! ¡Uy, qué buena! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! No, es que estaba metido a Jaime, eh. Estaba hablando con la hoy. Estaba con el de la derecha. Mira, Lulu. ¡Ay! ¡Loco! Toma, no, no. ¡Cuidado! ¡Jajaja! ¡Fueba, macho! ¡Jajaja! ¡Que se ponique serio! ¡Ojo! Señor, te damos gracias por un nuevo día, por un nuevo amanecer, por la oportunidad que nos brindas de estar acá delante de ti. No sé yo. No sé yo. No sé yo. ¡Hasta la última! ¡Venga, de una, papi! ¿Dónde fue? ¡Es de acá! ¡Venga para acá! ¡Ah! ¡Puro mago! ¡Puro mago! ¡Puro mago! ¡Puro mago! ¡Venga, pe! ¡Toma! ¡Puro mago! ¡Puro mago! ¡Uy, mi, qué pato! ¡Cuidado! ¡Aah! ¡Venga, pe! ¡Toma! Andrésito. ¡Tome! Andrésito. ¡Venga, papá! ¡Pasta, de frente! Andrésito. Si Duro Andresito, duro Así, mira Te tenés que mover Andres Te lo digo con todo el cariño del mundo Te tenés que mover más En este momento estoy solo No sé cuándo Acelere, acelere, acelere Aceler, acelere, acelere, acelere Aceler, acelere, 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 acelere Aceler, acelere, acelere, acelere